Hola, ¿qué tal? En las últimas semanas se ha registrado un notable activismo de decenas de servidores públicos que bajo el argumento de auxiliar a la población durante la emergencia sanitaria han aprovechado para promover su imagen personal principalmente en redes sociales e internet. Son muchos los casos de alcaldes, diputadas y diputados locales y federales, senadoras y senadores que han recorrido los territorios que gobiernan o representan repartiendo despensas, cubrebocas, caretas de plástico, gel antibacterial e incluso juguetes dulces y piñatas en apoyo a las y los ciudadanos que representan y gobiernan, lo cual de entrada no estaría mal. Qué bueno que los representantes populares regresen a sus distritos y sus estados en momentos en los que la población más vulnerable atraviesa una situación difícil. Lo malo es que en no pocos casos estos apoyos se distribuyen en cajas o bolsas rotuladas con el nombre del servidor público que los entrega y los colores y logotipos de sus partidos políticos. Y en todos esos casos se graban y difunden videos de estas acciones con fines propagandísticos, en ocasiones incluso pidiendo a los beneficiarios que agradezcan en los propios videos el apoyo enviado por la legisladora o el legislador. Estos casos están siendo documentados por la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE donde se procederá al análisis de conductas que eventualmente podrían ser violatorias del artículo 134 de nuestra Constitución que prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos bajo cualquier modalidad de comunicación social incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aprovechar la pandemia para lucrar políticamente es un acto de deslealtad con nuestra democracia y una acción que pone en riesgo nuestro sistema electoral. A casi un año de la elección de 2021 vale la pena advertir que en el INE seremos enérgicos en la aplicación de la ley que prohíbe el uso de recursos públicos y de programas sociales con fines electorales. Continuaremos atendiendo las quejas y denuncias que se sigan presentando por hechos como estos. Cuidar la democracia es mantener vigentes las leyes y las normas que hacen que podamos garantizar legalidad, equidad y certeza en nuestros comicios. Pero además significa jugar limpio, conforme a las reglas y no aprovecharse de las carencias y necesidades de la gente más desfavorecida en cualquier momento, pero particularmente en tiempos de pandemia para sacar raja política. El INE no lo va a permitir porque con tu INE contamos todas, contamos todos.